Bueno, buenos días. Bienvenidos todos al Castillo de Chipiona, en el que vamos a presentar la jornada dedicada en homenaje a Ramón Rivero, un actor muy vinculado a Chipiona, no solo por las obras que ha representado, sino también personalmente, por toda la vivencia, por todos los años que ha compartido con diversos artistas que han pasado por nuestro municipio. Y, como no, también agradecer la presencia de Santi Escalante, compañero y autor distinguido de nuestra localidad, que ahora mismo está representando por las Américas y por otras ciudades de relevancia. Y que, precisamente, tanto Ramón como Santi hemos estado en conversaciones desde la Delegación de Cultura para impulsar este homenaje a Ramón. Entendemos que es un homenaje muy sentido por parte del pueblo de Chipiona también hacia uno de los representantes. Agradecer también al alcalde Luis Mario, que se incorpora aquí sobre la marcha. Y, como no, pues, vamos a detallar brevemente también un poco lo que es el programa de actividades que hoy miércoles se inicia, con una charla, conferencia, precisamente, de Ramón, sobre uno de sus personajes tan ilustres como el de Legionaria, ¿no? Esa obra de Quiñones, de Hortencia Romero, ¿no? Que representó durante tantos años por tantos teatros de todo el mundo. Y que, en su boca, en sus palabras, pues, veremos, pues, todo el calado, toda la trascendencia que este personaje tan peculiar, pues, tenía. Mañana jueves le seguiremos con la proyección de la película Madre Amadísima. Habrá una charla-coloquio previamente a la proyección, en la cual, pues, estará Juan José Telles como moderador. Y, el viernes, pues, tendremos la clausura con la proyección de la Duquesa Roja, una obra distinguida y que entendemos que tiene muchas connotaciones humorísticas y extrapolables a muchos municipios de toda Andalucía, como lo de Chipiona, que, de hecho, fue una de las localizaciones que se estuvo pensando para poderla rodar, en vez de en Carmona. Y, como no, pues, agradecer a Ramón y a Santi su predisposición y su cesión, también, de los posibles derechos que pudieran tener. Ellos vienen sin ver un duro. Nos encanta que podamos engañar a autores de esta relevancia. ¡Qué gracios! Pero, sobre todo, porque sabemos el cariño que también hay mutuo entre este pueblo y, como no, tanto por su paisano como por Ramón. Y que esperemos que todos podáis disfrutarlo durante estas tres jornadas, a partir de las nueve de la noche. Así que, estáis todos invitados. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, tanto Ramón como yo estamos encantados de estar aquí. Después, deciros que los actos, por ejemplo, la conferencia de hoy tiene muchísimo que ver con Chipiona, porque fue en esta zona donde se creó el personaje que a Ramón le dio una vida tremenda, ¿no? Porque se creó en Cádiz, luego se fue a Madrid. Ramón estuvo en casa de Joaquín Sabina, donde se terminó de montar el espectáculo. Y luego, una vez que se estrena ese espectáculo, Ramón se viene a vivir a Sanlúcar de Barrameda y después termina viviendo en casa de la duquesa Medina Sidonia. Y ahí es donde surge todo lo demás. Incluso la película La duquesa roja surge de la convivencia de Ramón con la duquesa Medina Sidonia en esos meses, ¿no? A mí la conferencia me parece una verdadera preciosidad por todo lo que encierra, que es la transformación de un hombre como Ramón, que desde luego tiene un poco de femenino, en una mujer que tiene que parecer una mujer en el escenario, porque en el cine es muy distinto, pero en el teatro, cuando Ramón se transforma en Hortensia Romero, es increíble. Ha habido médicos que han dicho, usted, las piernas, ¿cómo eran? Los tobillos, ¿no Ramón? Era una cosa que te dijeron, los tobillos no son de un hombre, vamos. Ah, eso fue un ginecólogo en, yo no recuerdo. En Miami, fue Miami. En Miami, que fue la representación y después era una cena, y en Miami todo es muy fino, todo es muy de postín. Y me dijeron, yo actúe, me desmaquilleé y cené, pero me dijeron, no, no, tienes ahora que despedirte mesa por mesa. Bueno, estupendo. Y en una de las mesas, este señor, que era un gran ginecólogo de Miami, me dijo, mire, bueno, soy tal, ginecólogo tal, le voy a pedir, por favor, usted me podría enseñar sus piernas, porque he perdido esta cena con estos señores. Yo decía que no, que como ginecólogo, yo por los tobillos y por las piernas, usted era una señora, y yo, sí señor, con muchísimo gusto. Y cuando me levanté los pantalones, y el hombre vio las piernas, que las tengo, horrible y peluda, muy peluda, me dijo, verdaderamente usted lo que hace es un milagro. Es un recuerdo muy bonito, que si se me miran las piernas con las medias puestas, yo no tengo piernas feas, pero esas piernas llenas de pelo. El hombre había visto una señora estupenda, al hombre le hizo mucho así, a mí, y luego es una anécdota que he contado, he contado mucho, porque bueno, es bonita. Bueno, ¿cómo se hizo ese espectáculo? Pues tenemos que tener en cuenta luego que es un espectáculo que se convierte en un espectáculo icónico del teatro español. Es uno de los primeros espectáculos que sin traducirse se ponen en Nueva York, en Miami, en un montón de sitios. Estuvimos en el Festival de Teatro de La Habana. Y a partir de ahí empieza nuestra vida teatral y cinematográfica y hasta los últimos años donde hay cosas que vamos a ver, como la película Madre Amadísima, que es un espectáculo que ha sido el espectáculo más representado de la historia del teatro andaluz y español, porque no hay un espectáculo que tenga tantas funciones, y que Ramón hizo en teatro y que luego a mí me dijeron vamos a llevarlo al cine, yo dije que sí, con la condición de que Ramón hiciera el papel protagonista, porque no me fío de los actores españoles, evidentemente, y lo digo porque en ese momento no me fiaba de que nadie, no me fiaba de que un actor conocido hiciera el papel de Ramón en Madre Amadísima y se cargara aquella historia. Y luego lo de La duquesa roja, que fue una película, fue la película más cara que se rodó en los años 90, hoy propiedad del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y que bueno, una película que costó 590 millones de pesetas de la época, fue en el año 93, y Rita Rosa María Sardal, López León, Ramón, hasta las personas que trabajan como extras son gente muy, muy conocida, hay gente que está fallecida, bueno, de entrada es Rosa María Sardal, Agustín González, hay mucha gente fallecida de esa película, incluso el director de fotografía, que era muy amigo nuestro, fue una película maravillosa, una película además que va sobre unas elecciones municipales, sobre unos camaleones que van a desaparecer y donde la alcaldía posee tiene que, o camaleones o urbanización, y ya, bueno, pues me imagino que ustedes cuando la vean verán por qué se decidió el alcalde. Bueno, después todo lo que ha dicho Santiago, me queda poco que decir, lo que sí quiero aprovechar es que estando presente tanto el alcalde como el concejal, les agradezco que cada vez que uno, que José Mario está de alcalde, o Tano, o está de concejal, yo vengo o a actuar o a dar una conferencia y es de agradecer mucho. Yo vengo a Chipiona, tengo familia, bueno, una parte está aquí, pero venir por motivo de trabajo es doble, doble placer. Eso es bueno, no me queda más. Este homenaje o este oleaje, como le gusta decir a Carlos en Mundo de Ori, lo agradezco infinitamente. he venido desde el primer espectáculo a Chipiona, es una ciudad con la que tengo mucha más relación de lo que se cuenta y bueno, además, hacer un llamado al público para ver tanto los de hoy como las películas espas mayores de 14 o 10, o sea, que puede venir todo el mundo, además, los niños hoy en día tampoco se asustan por un joe o por un coño, o sea, que pueden venir los que quieran. Muchas gracias tanto al ayuntamiento como a la delegación de cultura y gracias a Chipiona por hacerme volver de nuevo. Siempre es un placer. Gracias. Por fin, ¿verdad? Después de estos cuatro años intensos que hemos vivido idos de pandemia, homenaje, oleaje, tsunami al actor Ramón Rivero. Tsunami. Esperemos que se llene de vida y de contenido estas tres actividades. Han sido unos años los que hemos estado en contacto siempre con idea de que desde la delegación de cultura podamos hacer el homenaje a uno de los actores más importantes que están relacionados con Chipiona, por supuesto, con Andalucía y con España y la humanidad, que es el himno de nuestra tierra. Porque la legionaria, una obra que tuve el gusto hacía muchos años, éramos todos muchos más jóvenes y teníamos los pelos más negros. Yo estaba de concejal de cultura en el cine avenida con la legionaria que hace ya muchos años, ¿no? Y hemos seguido vuestra trayectoria con Madre Amadísima, ahora con la Duquesa Roja, con vuestras obras, con vuestro trabajo, con vuestra trayectoria. Nos sentimos tremendamente orgullosos de Santiago Escalante porque es más chipionero, porque como ha nacido aquí, pero tú sabes que tú, Ramón, eres chipionero, porque aunque no has nacido aquí tú puedes nacer donde te dé la gana, pero eres chipionero, sabes que te queremos. Y creo que ha sido una oportunidad ahora, aunque estemos al final de esta legislatura, de poder hacerle un homenaje como se merece a Ramón Rivero y a Santiago Escalante también, porque la verdad es que los que no lo conocéis es un chico inquieto que nació aquí en nuestra localidad. Gracias por lo del chico. Y inquieto también. No, no, y que tiene una trayectoria y un bagaje artístico muy grande, muy grande, que él lo dice continuamente, muy poco reconocido en Chipiona, aunque fue nombrado esos premios nuestros de Ciudad de Chipiona, que es un reconocimiento en deblito para un artista que en las Islas Canarias, en Tenerife, en Madrid y en toda tu obra es muy reconocida, donde vosotros relacionáis con gente del mundo del arte a altos, grandes niveles. aquí estamos un poco, muchas veces nos olvidamos de vosotros, pero hoy como alcalde y con Tano, como concejal de la cultura y los técnicos de cultura, al menos que os llevéis este reconocimiento, porque lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor, que es lo más importante. Y esperemos que son tres, a ver la próxima obra la presentamos en Chipiona, no vamos a cobrar nada por los rodajes en las plazas ni en las calles ni en los atardeceres porque vamos a hacer una ordenanza Chipiona de cine, es decir, queremos que vengan aquí empresas que puedan grabar exteriores, luces o algunas partes en nuestra localidad. Bueno, pues eso sí es muy interesante. Pues ahí estamos, ahí estamos en ello con las Chipionas de cine, ya sabéis que aquí se han rodado muchas películas, tenemos Zorro Negro de Alfonso del Real, tenemos La Lola se va a los puertos, tenemos la de Gonzalo García Pelayo, tenemos los camaleones, tenemos también la Duquesa Roja. Bueno, camaleones quedan cuatro. No, no, ahí estamos, ahí estamos con el centro de interpretación del camaleón, ¿no? En definitiva, que estamos aquí para que vengáis, para que el tsunami de verdad, para que vengáis a ver la conferencia hoy miércoles a partir de las nueve de la noche, mañana jueves a partir de las nueve la película Madre Amadísima y el viernes a partir de las nueve pues la clausura y la proyección aquí de una película con buena tecnología, buen sonido que vayáis a disfrutar. Además, mira, lo más importante es gratis, no hay que pagar entrada, es gratis, el que no tenga nada que hacer y el que le interese esta oferta cultural de calidad, que deje todo lo que tenga que hacer y que se venga aquí a compartir con nosotros este homenaje al actor Ramón Rivero. Así que nada, Tano, enhorabuena, Santiago, que sabe que te quiero y Ramón, lo mismo, un montón. Venga. Ramón, te mire musas. Gracias. Gracias.